¡Oh! ¡Ae! ¡Papá! ¡Oh! ¡No hay musuá, cumple, remueve, el té! ¡Oh! 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 Buenas bendiciones a todos mis guetorianos del mundo. Señores, primeramente dándole gracias a Papá Dios y al universo por un día más de vida y tener la oportunidad de tener nuestro antropólogo cultural, espiritual Ramón Britín. Mi hermano, dígame, ¿cómo se siente? Estamos bien, gracias. Buenas tardes a todos los guetorianos, a mi gente de cerca. Un buen saludo. ¡Ay! Ya para entrar en lleno no debemos ya de que, ah, que ese Ramón Britín, todo el mundo sabe quién es usted. Usted está viral en estos días, en la palestra pública, tanto en TikTok como en Instagram, por un video sobre Haití que usted tocó, hablando de Haití, explicando cuáles eran los demonios, cuáles eran los lucifers de Haití. Y la gente le ha encantado eso. Me han dicho que si usted pudiera como ahondar un poco sobre el asunto. No, hoy vamos a tocar quiénes son exactamente los siete demonios que han perseguido a la República de Haití. ¡Ay, mi madre! Definitivamente. Yo tengo unas notas por ahí y creo que le vas a encantar. Le va a encantar a la gente. Yo hoy, de verdad, de verdad, que me siento, que no sé cómo me siento. Me siento la carne de gallina. Me siento, como decimos en perfecto, coloquialmente, enfogonado. Está enfogonado el hombre. ¿Cómo este tipo, este extranjero, tiene al país en la palestra con ese tema haitiano, haciendo campaña? Mira, el tema haitiano se ha utilizado desde 1822, para no perderme. Es de esa época donde la Constitución haitiana tiene un párrafo que dice que ningún blanco puede tener o comprar inmuebles en la República de Haití. Esa era la clápsula que pendía sobre el cuello de los blancos como una espada de démo. Que no sabía en qué momento se aplicaría eso. Esa fue la decisión que tomaron los blancos para poder dividir la isla. Ese temor. No fue ningún otro temor. Solo ese. Pero esas razones no se hablan. Se hablan de una supuesta invasión que nunca existió. Hablando de la invasión, todos los libros dicen que hubo una invasión. Entonces usted dice ahora que la invasión nunca existió. Me gustaría que usted profundizara un poco del tema, para que las personas, por lo menos, resumidamente entiendan por qué usted dice eso. ¿En base a qué? El otro día yo toqué un poquito sobre Núñez de Cáceres. Para hablar sobre Núñez de Cáceres habría que irse casi a 1808. Donde el brigadier Sánchez gobernó la colonia. Estamos hablando de la época de los ateros. Eso casi no se habla en la escuela. Donde gobernaron la colonia con mano ferrea. Desde 1808 hasta 1809. Hasta 1811 a su muerte. Cuando Sánchez muere, ahí Núñez de Cáceres asume el mando de la colonia. En 1812 es cuando Núñez de Cáceres aplasta la sublevación de los negros. De 1811, ya cuando llega a 1821, que él trata, hace un intento de independizar la colonia. Supuestamente eso dicen. Ahí no se lo aceptan. El pueblo no lo apoyó. Porque ya le había venido. Ese hombre era un atero y había originado una matanza de negros sin piedad. Entonces, no le ve otra que cuando Goyol asume el camino hacia acá, con el plan de evitar que los españoles volvieran a entrar, simplemente lo espera con una almohada escarlata y le entrega la llave a la ciudad. La banderita haitiana en apoyo del ejército haitiano ondeaban por doquier. Cositas que no se hablan en nuestras lindas escuelas. Podemos decir sin... Mira, ya tengo una notita de ese buen hombre aquí. En 1821, cuando se proclama a los valerosos dominicanos y amados patriotas, nuñas de casa, lanzas, horribles amenazas contra sus masas populares, dispone el desarme del pueblo, el toque de queda y el estado de sitio. Se hace forzoso que nadie se presente a las calles de día ni de noche armados, excepto los militares de servicio y los paisanos que acompañen las patrullas. A los alcaldes municipales, regidores y comisarios de barrios, encargados de la policía, que no se cometan desordenes. O sea, después de la hora de retreta, nadie podía estar en... Nadie podía salir. Eso era como un toque de queda. Un toque de queda normal. Esa es una información que usted la encuentra en el libro de Emilio de Morisi, Santo Domingo y la Gran Colombia, página 63 hasta la 67. Ok. Que muchos se ponen a argumentar de cosas que esto, que esto. Y mira que yo no... De Morisi es un buen escritor. Pero no va de acuerdo con lo que le dice. Algunas cosas. Pero ahí hay un escritor, no me acuerdo su nombre, que lo tienen como el padre de la escritura, de la historia de la República Urugana. Ese tipo es lo que era un tipo lleno de prejuicios. Pues bien. Mire, yo me voy con este presidente. Yo sé que usted está indignado, pero quiero hacer énfasis nuevamente. Pero sobre el 9 de febrero de 1822, que dicen que Boyer invadió. Entonces, ¿es mentira? Déjame ver. ¿Cuándo fue que Boyer entró? Fue en 1822. En 1822, sí. Sí, en febrero. 9 de febrero de 1822. No, ¿qué invasión de qué? Entonces no hubo esa invasión. Entonces, ¿a qué fue que entró Boyer aquí en la República Dominicana? A unir la isla para evitar que los españoles volvieran a esclavizar a su gente. Pues sí, a ver, vamos. Por eso me gusta hablar con Dori. Saludos a mi hermanita Dori. Dori, en ese pedacito me abrió la mente. En esa época, el haitiano estaba defendiendo tanto su libertad como la de este lado. Porque ¿qué era España y qué era Francia? Dos países eran como aves de rapiña, explotando a los negros, a los indígenas y a los locales. Nosotros vemos que Haití se mueve tratando de unificar la isla, pero no es con el fin de mantener una hegemonía. Y también no había esa fuerza económica para Haití también liderar la isla. Aunque en ese tiempo era una sola. Era una sola. Era una sola. Lo que pasa es que a ellos les interesaba todavía la política de esta isla, como lo dije, desde el lado de la isla la aplicaron los franceses, no los españoles. Porque al momento que el haitiano le pegó fuego al trasero de los franceses, corrieron para acá. Entonces, ¿cómo podemos explicar que si los franceses eran los que dominaban y no eran los españoles en esa época, como República Dominicana pasa a hablar el castellano, llanamente hablando el español, y allí se habla el francés, que es un derribado, o el creol, que es un derribado del francés? Mira, básicamente el creol es una lengua que tiene muchas, muchas diferentes ramificaciones de diferentes lenguas. Tiene el portugués, tiene el holandés, tiene el inglés, tiene el español, y tiene un sinnúmero de diferentes lenguas africanas. En especial la congolesa, la que viene de acá, de Yoruba, de los Yoruba. Y esa mezcla donde tú encuentras las palabras en las canciones, y tú puedes descifrar cuando tú tienes un diccionario bueno de lengua congolesa, tú descifras qué son estas palabras que quieren decir. Correcto. Pero aquí, estrictamente eran españoles. Aunque Francia se movió, lo que se movió fue un contingente. Se movieron a proteger, vamos a decir, a protegerse. A correr, a protegerse de la furia de los haitianos. De la furia de los haitianos. Es tanto así, que en Santiago, cuando venían dos columnas de Haití a sacar los franceses que quedaban aquí, hubo una columna que pasó por Santiago. Y antes de eso, los santiagueros valerosamente habían echado para afuera a unos franceses que tuvieron. Ahí se rebelaron y lo picaron. Para afuera. Pues tenían alma y cuando el ejército haitiano viene, ellos emboscan al ejército haitiano. Estamos hablando de finales de 1804, comenzando en 1805. En la cabecilla de ellos era Serapio de Lorbe. Dice Pedro Mil, que si a ver vamos, Serapio de Lorbe figura como el primer presidente de la isla. O sea, fue el primer presidente de la ciudad-estado de Santiago. Correcto. No era del país, pero de esa ciudad. Sí. Y dicen que un tiempo Santiago fue la capital de la República Dominicana. Bueno, cuando el haitiano viene, no me acuerdo si era Petión que venía por ahí, y ve que hay un gobierno local, dicen los historiadores que él pide permiso. Y cuando están cruzando, los santiaguerros lo emboscan, y ya tú sabes lo que va a pasar, es un ejército entrenado. Un ejército, sí. Y se rebotean y pasan casi la mayoría por alma. Pues ese pedacito está en nuestra historia. Aparece. Bien enreglado. Sí. Pero bien ensalzado, con toda su salsa y todo su cachú. Que los dominicanos, ni me acuerdo lo que yo oía, que los dominicanos tiraban a los niños para adelante, para arriba, y los esperaban en bayoneta. Oye, la programación fue tan fuerte que nosotros hemos quedado totalmente embobados y totalmente fuera de control. Pues, no vamos a ir más lejos, ya que yo quisiera hablar sobre qué pasó en 1843. ¿Qué sucedió allá? Tanto Aduin, en su obra Estudios sobre la Historia de Haití, aporta una rica documentación sobre el manifiesto de septiembre de 1842. A Los Cayos, también Madhu, en el tomo séptimo capítulo, séptimo capítulo, séptimo de su historia sobre Haití. La ciudad de Los Cayos, en el sur de Haití, se convirtió en el centro de coordinación de la vasta conspiración que se desplegó en toda la isla en contra del gobierno de Boyer. Estamos hablando de donde empieza la conspiración para destituir a Boyer. Dominique Benoit, oye ese nombre, ese nombre figuraba en el panteón de los héroes dominicanos. Figuraba, estaba ahí enterrado. Lo quitaron. Yo no sé si se enterraron, pero ya no vemos su nombre. Víctima de la destitución de su curul de disputado electo en Santo Domingo, fue a Los Cayos violentando la medida de confinamiento que le prohibía salir de esa circunstanción. Y luego regresó con todo el plan de trabajo a favor de la lucha por el ejército, el ejercicio popular. Este dirigente democrático revolucionario organizó en torno a la plataforma a los haitianos antiboyeristas y a los dominicanos que favorecían el derrocamiento de Boyer. No sé si escuchaste ese último pedacito. Sí. La propaganda democrática de los haitianos recorrió el suelo dominicano conjuntamente con la de los separatistas entre diciembre de 1842 y enero de 1842, bajo la consigna de la hora de la regeneración ha llegado. O sea, no fue un conflicto armado que se prepararon para, no, se aprovechó de la conyuntiva de que Haití estaba tratando de derrocar a Boyer y ahí aprovecharon y completaron la división de la isla. La completaron. El Haití de habla español, oiga bien, se encontró inmerso en la crisis política haitiana-francés y luego en la crisis revolucionaria. Los separatistas dominicanos apenas pudieron ponerse presentes el 26 de enero de 1843 en los callos para establecer compromisos políticos en el cuartel general antiboyerista y ya el 27 arrancaba la insurrección en Praslin, cerca de los callos. Le correspondió a Matías Mella ser el representante de los dominicanos por sus estrechos vínculos con Dominic Benoit y Alcy Ponchiot. Ponchiot es otro de los héroes que estaba en el panteón de los héroes dominicanos. Además de su presencia en los callos, estaba justificada por las relaciones de amistad de comercio de su familia con el general Borguer. La tardanza en la llegada de Mella, en tanto que el representante de los separatistas dominicanos para pactar con los antiboyeristas de los callos, no cambiaba en nada el curso del acontecimiento del movimiento para derrocar a Boyer. En los primeros días de febrero de 1843, la insurrección había ganado todo el sur de Haití, aunque habían perdido el control de los callos que pasó a mano de Borguería. ¡Wow! Pues, seguimos. Ajá. Es necesario. El día 13 de marzo, Boyer renunció ante el Senado y yo con su familia y un importante botín, una fragata inglesa, que los condujo a Jamaica, desde donde prosiguió el viaje a Francia. ¡Bien! ¿Todo va muy bien por ahora? Excelente. Pero yo sé que antes de nosotros llegar ahora, en este siglo XXI, no podemos descartar la masacre del Perejil, 1937. Nosotros debemos... ¿Por qué hago énfasis sobre esos temas? Porque debemos concientizar a los dominicanos de muchas cosas que ellos hoy en día olvidan o desconocen. Muchos desconocen, muchos tratan de olvidarlo, hacerse los chibolocos. Bien. Esto no es de la supuesta independencia. 27 de febrero de 1844, se produjo la insurrección que declaró la separación definitiva del lado español y de la República de Haití. Oiga, del lado español, ¿eh? Sí. No estamos hablando de la República Dominicana y la República de Haití. Del lado español. Y de la República de Haití. Este fenómeno, aunque festejado oficialmente por los gobernantes dominicanos, está conscientemente emblanquecido porque temen que la masa de los oprimidos despierten, conozcan la verdad y nos organicemos. ¡Wow! Ellos temían a eso. No, son palabras mías. Ellos temen a eso. La gesta del 27 de febrero de 1844 fue la culminación existosa de la lucha y tentativa por sacudirse de la amenaza que la Constitución haitiana mantenía sobre los blancos, cuando afirmaba que ningún blanco tenía derecho a comprar o tener inmuebles en la República de Haití. Espíritu. ¿Qué pasó esa noche de 1844? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos dicen en la escuela? Vamos allá. ¿Qué nos dicen en la escuela? Ustedes, muchachos, ¿qué han estudiado? La misma vaina de siempre. Ustedes saben que yo todo el tiempo... En primer lugar, fue formado un Estado Mayor que dirigió la insurrección. Este Estado Mayor que dirigió la operación y la acción del 27 de febrero estuvo integrada por Sánchez, Bobadilla, Meya, Meya, Tenijo del Castillo, José Joaquín y Gavino Cuello, los hermanos Cuello. La noche del 26 se reunieron en casa de Narciso Sánchez, padre de nuestro prócer para comunicarle a los últimos informes provenientes de todo el país. Estaban definidas con claridad las responsabilidades de cada cual. El 26, el pase de revista efectuado por los comisionados en Los Llanos, de donde Meya disparó el trabocazo. Ya yo he dicho eso dos veces. ¿De dónde se dice que se disparó el trabocazo? Ay, Dios mío. De la puerta del conde. Pero una pregunta sobre Meya también. ¿Se dice que Meya era de nacionalidad? Meya era un mulato. ¿Estaba ligado, al igual que Trujillo? Natural, pero era un mulato que favorecía más a la clase pudiente porque era negociante. Era negociante la familia. Inclusive, Sánchez también tenía, aunque luchaba por los oprimidos, por la esclavitud, no era que estaba tan a favor de que la isla continuara siendo una sola isla. Si no estaba. ¿Estaba más pendiente a lo que pasa en la República Dominicana? Sí. Bien. El 26, el pase de revista efectivado por los comisionados de Los Llanos, de donde Meya disparó el trabocazo. Y el ceibo, de donde se enviarían tropas a caballo que desde temprana hora, del 27 de febrero, se ubicarían en el lugar conocido todavía como la Cruz de Mendoza. A pocos kilómetros de Pajarito, hoy conocido como Villaduarte. No, ya deje ese pedazo ahí. No voy a ahondar tanto en eso. Pero es para decirle a nuestro presidente que nosotros sabemos, conocemos nuestra historia. Yo no sé si él conoce nuestra historia. Señor presidente, nosotros somos dominicanos. Y lo que hemos aportado, la cuota más grande de sangre para defender este 3 de junio. Así que ustedes, con ese colorcito, que yo no sé de a dónde lo encontraron, tengo algo para decirle a todos ustedes. Según las investigaciones arqueológicas, antropológicas y el ADN, el negro africano ha sido el primer ser humano que caminó la tierra. Y el negro da blanco, el blanco no da negro. El blanco necesita buscar su origen para que le baje do a su prepotencia, de que yo sí soy. Porque si nos vamos a prepotencia, ustedes saben, simplemente son un producto del negro. Y no quisiera llegar hasta ahí. Eso nada más va para un grupito selecto. No va para el conglomerado del blanco entero. Porque dentro de nuestro grupo étnico, y dentro de aquel otro grupo, también existen personas malsanas de los dos bandos. Que no van ni de ahí a ahí para picar a su propia gente. Pero algo debemos tener en claro. Mientras yo sea negro, yo voy a pintar a mi dios negro. Y mientras tú seas blanco, tú vas a pintar a tu dios blanco. Todos los grupos étnicos tienen una imagen que se parece a ellos. Hoy en día solo el negro tiene una imagen a que adorar que no se parece a ellos. Ya eso hablando de Jesús y esa cosa. Bueno, está profundo. Es lamentable que el negro haya tenido, después de tanto latigazo, después de tanta marca como si fuera un animal, después de tanto detrozo física y mental, se sienta a adorar al dios de aquel que le encadenó a sus antepasados. Eso llora delante de la presencia de Dios, si usted cree en Dios. Ese jueguito que tiene este presidente con la frontera. Oye, la frontera, la franja de la frontera, desde una punta hasta la otra, es donde menos los gobiernos invierten. Las personas de los pueblos fronterizos conviven uno con otro de ambos lados. Se necesitan los dos grupos para sobrevivir. Porque los gobiernos de ambos lados no invierten en la franja fronteriza. Donde hay campitos, hay conglomerados de caza, hay conozqueros, hay de todo. Yo no entiendo qué jueguito es que esta administración, que ha sido la más dañina para la mente dominicana. Porque una administración que tiene en la calle, grupo de QQ clans, que se atreven a desafiar las autoridades, pasarles por encima y a desbaratar, llamando a la haitiana. Y las autoridades se quedan, yo no fui. Como que ellos sí son de verdad. Estamos retrocediendo a los 1840 y pico, 60 y pico, donde el QQ clans en Estados Unidos era quien mandaba en el sur de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? Yo nunca creí, en los primeros años que yo salí de mi país, que yo iba a encontrar un prejuicio tan grande en el país que me vio nacer. O sea, para que muchos puedan entender, cuando él dice que él se fue fuera del país, es que él estuvo en Estados Unidos y regresó a la República Dominicana, no a Haití, señores. Nunca creí eso. Pero caramba, llego de nuevo a mi país y es la lucha que yo estoy tomando, teniendo aquí, y es algo fuera de... mire, hermano, el saqueo que tiene esta administración con la supuesta inmigración, que es un saqueo a la clara, por doquier, cogiendo a esos infelices, quitándole el dinero y llevándolo para que la familia tenga que sacarlo con 10, 15, 20 mil pesos. Muchos de ellos no han terminado bien de salir cuando vienen y lo agarran nuevamente. Eso es un abuso. Si usted va a hacer su trabajo de deportación, oiga, deportelo para su país. Que yo he vivido en San Martín, en San Toma, en Curazao, y nunca he visto a inmigración comportarse de esa manera, de tal y que tres meses encendido. Inmigración se enciende una o dos semanas y limpia. Después de ahí, la política es que es el inmigrante que trabaja allá. Construcción. Aquí el inmigrante es el que te manda los plátanos para la capital. Te manda el azúcar para que tú le enduces la leche a tu niño. Te hace la zanja para que tú puedas asentarte en un toilet. Te hace la zanja para que el metro pueda caminar y tú puedas correr arriba y abajo pagando el mínimo. El inmigrante aquí no es una carga. La aportación del inmigrante es algo astronómica. Yo tengo 63 años. El joven de ahora no trabaja. Yo tiraba concreto para ir a beber. ¿Con qué edad? ¿A qué edad comenzó? Yo a los 17 años ya estaba tirando concreto. Me lo bebía todo pero trabajaba a tirarlo. El joven de ahora no trabaja. Háblale a un joven de que para ir a tirar palas, a cargar bloc. El dominicano no pica caña. No quiere tomar la zanja nuevamente. Eso es embute. Si esa frontera cierra dos semanas, la pérdida millonaria que existe es cuantiosa. Para ser más específico, ¿a quién le conviene más? ¿O quién tiene mayor pérdida? Haití, por falta de los productos o República Dominicana que es que le fornece. Oye, quien vende siempre aparece. Ese colmado no te quiere vender, olvida que va a aparecer otro comado. Entonces, que usted le pueda aconsejar a Luis Sabina de nuestro, vuestro presidente. Que le baje dos. Que le baje dos en bien de la República Dominicana. Que le baje dos. Ya que, y sobre el cierre de la frontera, pero está matando a los ciudadanos fronterizos y a los convenciantes de esa raya. Lo que es Bánica y esos pueblitos que están en esa línea, que viven de que estos haitianos crucen el río todos los días a comprar sus mercancías. Y hay algo que el dominicano común no entiende de que el comercio de la frontera fácilmente llega a Tamoca. Claro. A Calavega, esos lugares. Oiga, por la mañana tú te paras. Porque los mocanos venden todos los productos que están aquí. Los venden para ti, comando. oye bien, tú te sientas por la mañana en Dajabón, cerca de la frontera y tú ves la puerta llena. Cuando la abren, esa línea de haitianos entra para dentro. Todos los días van a trabajar agricultura. en la tarde para su casa nuevamente. Ese trasiego ellos no te lo graban. Ellos te graban el trasiego de entrada pero el de salida no. No te lo graban. Y el haitiano fronterizo no le interesa venir para acá. a vivir. No. ¿A qué? Ellos trabajan aquí y se van a su país. ¿Es verdad? ¿A qué? No le interesa. Eh yo no sé ni qué decirle a nuestro flamante a la flamante presidente. Y ya que usted no encuentra la palabra y lo cuente ¿y cuánto tiempo usted cree que Abinader durará para abrir la frontera? Pero es que le van a meter los mochos de una vez. Los comerciantes. Mira, si ya están quejando. Si Abinader deja que un país como China que es capaz de mover el producto no importa a dónde sea lo mueve de ahí a ahí y rápido. Tómese comercio. Se jodió Abinader. Yo creo que Estados Unidos lo pica. Sí. ¿Y usted cree que políticamente hablando tenga que ver algo con China, Estados Unidos lo que está sucediendo en la frontera? Lo que está sucediendo en Haití. En Haití, exactamente. en Haití. Es política internacional. Haití no produce armas ni tiene ahora mismo con qué está comprando armas contra el mando pandilla. ¿Entiendes? Simplemente es política internacional. Haití hay que mantenerlo en desorden con la cabeza para abajo. Ahorita hablaremos de los siete demonios que persiguen Haití. Para que usted vea, se dé cuenta más o menos por dónde va la situación. Bien, Abinader, terminé contigo. Ustedes, perremejitas, les voy a decir algo. Tírenle foto a la silla. Sí, tírenle foto a la silla porque se ve muy bonita. Yo voto por quien sea, menos por eso. Ay, mi madre. Pero fuera bueno irnos por ese mismo tenor. ¿Cuáles son los siete demonios de Haití? Están por ahí. Hablando de los siete demonios que están. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. El prejuicio es algo indeble que yo no tolero. Por esa razón es que yo hablo tan mal de esta administración que están llenas de prejuicios y de altanería y de cosas. Mira, nosotros a veces hablamos en la escuela, simplemente dábamos a George Washington. ¿Se acuerda? Todavía hay una una avenida aquí. Hablábamos de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, quien fue científico, pero ¿qué decían esos supuestos genios de esa época sobre nosotros los negros? Mire, aquí hay un tal Arnold Toynbee, esa historia de hoy. Él dijo, cuando clasificamos al ser humano por color, la única de la raza primaria, la cual no ha hecho una contribución creativa a ninguna de nuestras 21 civilizaciones, ha sido la raza negra. Wow. Hello. A lo mejor él creía que la civilización egipcia era griega le pertenecía le pertenecía David Hum, filósofo, estoy apto para decir que los negros son naturalmente inferiores a los blancos. Nunca ha existido otra nación civilizada de otra complexión que no sea de los blancos, ni siquiera un eminente individuo en especulación o acción, ninguna fabricación ingeniosa entre ellos, arte o escritura. Oye, ese tipo era filósofo, pero él no tuvo mucha lectura, porque Imhotep, cuando nos lo ponen en la película como la momia asesina, es uno de los primeros filósofos, historiador, arquitecto e ingeniero en la historia del ser humano y doctor. Tanto así que el griego le dio un nombre a un a uno de sus dioses basado en la característica de Imhotep. Juan Borg Escolar, una piel negra significa ser miembro de una raza de hombres, los cuales nunca crearon una civilización de ningún tipo. Hay algo natural en la subordinación de una raza inferior hasta el punto de esclavizar esa raza inferior. Richard Bolton es explorador y escritor. El estudio del negro es el estudio de la rudimentaria mente del ser humano. Oye eso. Él aparece en un estado degenerativo del hombre civilizado en vez de un salvaje empezando a dar su primer paso si no fuera por su total incapacidad de movimiento. Benjamin Franklin Nunca se me puede olvidar ese nombre porque ese nombre no me acuerdo siempre en los libros sabía. No, eso era lo mejor. Científico porque ¿por qué incrementar los hijos de África al plantarlos aquí en América donde tenemos tan buenas oportunidades? Podemos excluir a todos los negros y mulatos e incrementar nuestros queridos blancos y rojos. Esas son la gente. Thomas Jefferson presidente lo digo de avance aunque sea como sospecha solamente los negros son una raza distinta aunque sea por circunstancia del tiempo son inferiores al blanco en la dote del cuerpo y mente. esas son gente sin temor a equivocarme de la estirpe de nuestro presidente. Ese tipo no quiere saber de lo negro. Él es él es él es árabe no es nacionalidad árabe no es o turco ¿cuál es? Una vaina de esas árabe Abraham Lincoln que nosotros siempre hablamos de que sí que él fue quien lideró al negro allá en Estados Unidos sí, sí, sí toda la buena cosita. Dice Abraham Lincoln hay una diferencia física entre el hombre blanco y el negro lo cual creo que impediría que las dos razas vivan juntos. Mientras vivan juntas habrá una posición de superioridad e inferioridad y yo al igual que cualquier otro hombre prefiero que la posición de superioridad le sea asignada al hombre blanco. Wow. Y por último Harry Berry delegado representante del estado de Virginia en 1832 nosotros nosotros hasta donde hemos podido hemos cerrado todas las avenidas posibles por donde le puede entrar la luz a la mente del esclavo. Si pudiéramos extinguir por completo la capacidad de que ellos pudieran ver la luz nuestro trabajo estaría completo. entonces ellos estarían en el nivel que las bestias de los campos y nosotros estaríamos seguros. No estoy seguro de que lo hayamos logrado si pudiéramos encontrar el proceso todo esto en la súplica de la necesidad. Bueno, estas son las gentes en la cual nosotros la gente que no han estado educando nosotros les soltamos nuestros hijos a esos educadores hoy en día nosotros nunca hemos hablado del sistema educativo de nuestra querida República Dominicana que es totalmente obsoleto. Mira, a veces no los vemos ni sus acciones ni sus sueños ni su pensamiento hasta después que están muertos. Ahí es que se decimos caramba. Fulanito era valioso, fulanito no valía nada. Fulanito lo decía. Sí, eso pasa hasta en la grande familia. Los siete gobiernos, los demonios de Haití, porque sí que tuvo demonios. Repítalo, repítalo, ¿cómo, cómo? Los siete. Los siete demonios de la República de Haití. Sí que tuvo demonios. ¿Cuáles eran esos? Mire, principalmente es griega, viene la palabra daimonio. No es una palabra maléfica en su inicio, es una palabra que quiere decir espíritu. Resulta que estos espíritus son maléficos de por sí. Primer demonio de Haití. España. En la historia de Haití, han vivido muchos demonios, pero no los demonios que dice el predicador Pat Robertson de los otros días que dijo. El primer demonio se llamó España. A finales del siglo XV, los españoles invadieron América y los indígenas que probaban la isla de Haití eran pacíficos. Cristóbal Colón y sus marineros, hambrientos por oro, fueron responsables de las primeras matanzas. La viruela y la sífilis, la espada, los perros asesinos y los trabajos forzados, arrasaron con la población de la isla de Haití. Al llegar a los españoles a Haití, contaban con una población de alrededor de 500 mil habitantes indígenas. 20 años más tarde, apenas quedaban 20 mil. esclavizados en los lavaderos de oro. 50 años más tarde, solo quedaban ningún taíno vivo para contar el horror de aquellas masacres. ¡Wow! Se fue el primer demonio de la isla de Haití. El segundo. Segundo demonio de Haití. Francia. Francia esclavizó a los negros africanos con ferrea determinación y salvajismo. Cuando los negros africanos y sus descendientes lograron sacudirse el yugo de la esclavitud, infligiéndole una decisiva derrota al ejército francés, poco después de la derrota, Francia bloqueó el lado de Haití, español, y ningún país reconoció a la nueva república de Haití. Las potencias europeas y norteamérica no admitían la libertad de una nación gobernada por antiguos esclavos, lo cual cuestionaba y amenazaba su sistema esclavista a pesar de la soledad internacional, Haití comenzó a autogobernarse. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Prácticamente, no hay un gobernante, no hay un presidente allí. Y está sola, como aquella vez. No tiene un aliado, no tiene alguien que le dé la mano, y si hay un bloqueo en Cuba, en Haití hay un bloqueo del que no se habla. Del que no se habla. Es un bloqueo silente. El tercero. Tercer demonio de Haití. Es de Estados Unidos de Norteamérica. Sí, porque hay dos Estados Unidos y te tienen que clarificar. Es el de Norteamérica. Estados Unidos de México y Estados Unidos de Norteamérica. Los banqueros norteamericanos prestaron dinero a Haití para hacer ferrocarriles y plantaciones de bananas. Los préstamos multiplicados por los intereses de usura con el propósito de hacer fallar a la república resultaron impagables por una república aislada y empobrecida. En 1915, Walter Wilson, presidente de Estados Unidos, envió marines hacia Haití para tomar el control del país. La primera medida de los invasores al llegar al país fue tomar las aduanas y las oficinas de recaudación de impuestos. Liquidaron el Banco de la Nación y pusieron en trabajo forzado a gran parte de la nación. Prohibieron la entrada de negros a hoteles y restaurantes con el pretexto de proteger las reservas del oro del país. Se la llevaron a Nueva York donde la depositaron en Cajafuertes. ¡Wow! Después de 19 años de ocupación, los norteamericanos se retiraron del país habiendo cumplido su principal objetivo cobrar la deuda, robarle al banco y dejar a un gobierno a su antojo. Entonces, Robert Clancy, secretario del Estado norteamericano, justificó la larga y feroz ocupación militar explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma, ya que tiene una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapaz cívica de civilización. La misión civilizadora de los marines concluyó en 1934. Atrás dejaron una temible Guardia Nacional entrenada y programada por ello para exterminar cualquier posible brote de rebeldía en el país. ¿Le suena algo eso? Ay, Dios mío. O sea, estamos hablando, ¿eso pasó también en la vez de los brotes de la pandemia? Eso también pasó en 1916 porque después que ellos entraron a Haití. Entonces, en 1916 entraron aquí. Entonces, ahí fue que cuadraron la política. viceversa y arreglaron el tablero de ajedrez. Esto se va a mover así, esto se va a mover así, estas piezas van así, estas piezas llenas. Y las dos piezas, República Dominicana y Haití. Exactamente. Ellos lo mueven al antojo de ellos. Exacto. Vamos por el cuarto, ¿verdad ahora? ¿Cuarto demonio de Haití? Diríamos, yo creo que no elaboré mucho en eso, pero... yo creo que está mejor definido. Más de ahí se daña. Pero una pregunta, ¿por qué los evangélicos, los llamados protestantes, dicen que Haití está maldito por la brujería y no mencionan esos antepasados que tiene Haití? No recuerdan que Francia hizo que Haití pagara tanto con sangre como con dinero su libertad. Porque Haití duró 22 años, creo, 22 fueron, pagando una deuda eterna por la liberación de ellos. Pero de qué usted me está hablando. Pero qué cristiano de qué usted me está hablando. Esa gente son un paquete de alcohol que no tienen nada en el cerebro. Ellos dicen que Haití está maldito por un pacto que hizo en el Guacaimá. Esa gente está programada, hermano, esa gente no sabe ni de dónde tiene su cabeza. Mire, vamos a hablar algo sobre cristianismo. Yo también me metió en eso. Primeramente, cristianismo son todas las sectas que pululan alrededor del Nuevo Testamento. Si usted no utiliza el Nuevo Testamento, usted no es cristiano. No importa lo que sea. O sea, el Antiguo no sirve para ello, ¿no? Porque le están quitando la palabra al Creador del Universo y endosándola a un hombre que nació como usted y yo. ¿Qué es el que llamamos? Jesús el Cristo. Cristo es un título. Jesús no es su apellido, que usted dice Jesús Cristo. Cristo es un título. El primer Cristo que hubo en la historia fue Imhotep. Esa palabra es mucho más antigua hasta que el judaísmo. Pero con mucho respeto, pero no cree que eso es metáfora, eso de Jesucristo, Jesús, porque como dicen que Dios vino en forma de una paloma y tuvo relaciones con María y María a través del Espíritu Santo fue embarazada. Esa historia había que arreglarla. El Dios universal sus griego, su ave favorita era un águila. Había que poner un ave en el cristianismo. Más o menos. ¿Tú entiendes? Para que se parezca. Mire, el judaísmo que es la madre del cristianismo viene, déjame ver, judaísmo apareció como judaísmo del helenisco griego en el segundo de Macabeo en el segundo siglo antes de la era cristiana. El judaísmo es una ramificación del hebreo que migra de Egipto después de la muerte del faraón a Kenatón, mejor conocido como Ramsés. Ramsés. Sí. Pero más allá de ahí decimos que son hebreos, ¿verdad? Pero el hebreo es oriundo de Etiopía. Él viene de allá arriba. Todas las antiguas ciudades que están en Génesis arriba, todas están en África. En África. Todas. Bien, el budismo fue fundado alrededor del 525 antes de Jesucristo en la India, cerca de Bernárez. El Islam se inició en el año 622 después de Cristo en la Meca, en la actual Saudi Arabia. El hinduismo fue fundado alrededor de 1500 antes de la era cristiana por arianos. La iglesia católica empezó en el primer siglo después de Cristo, básicamente con el edicto de Milán en el 313 cuando Constantino le dio paso. Pero hablamos de Constantino, en este tiempo Constantino iba a acabar. La iglesia luterana o protestante empezó en el 1517 de Taera en Alemania por Martín Lutero. Ustedes no me vengan con disparate al cagüete. La iglesia anglicana empezó en el siglo sexto, en el sexto siglo en Inglaterra con el Papa Gregorio el Grande. La palabra anglicana quiere decir Inglaterra. Ok. Rosana Batista empezó en Ámsterdam con el separatista John Smith en 1609 y Royal William en 1638. La iglesia pentecostal es un movimiento renovante dentro del protestantismo. En 1900 con Charles Parchan en Estados Unidos de Norteamérica. La iglesia previsteriana es una rama del protestantismo la cual traza sus orígenes en la isla de Inglaterra británica en 1560. Los metodistas, usted no visitaba a los metodistas? No, no he tenido la oportunidad. son movimientos relacionados con una denominación protestante que empezó con un grupo de hombres incluyendo a John Wesley en 1703 en el siglo XVIII y a los adventistas. Esos son tampoco los que guardan los sábados. Tienen su raíz en el movimiento milerista en los 1830 y 1840. Fue oficialmente fundada en 1863. para que ustedes tengan un poquito de información para que después no me vengan con cabezas yeguas. Los anabatistas es una radical es un radical movimiento de reformación del siglo XVI en Europa. Muchos lo consideran como un vástago del protestantismo. Anabatista derivado del griego volver otra vez. Calvin el calvinismo se originó en 1519 y decimos que los testigos de Jehová empezaron en 1820 con Charles Russell Mormones en 1820 en Nueva York con Joseph Smith. De todo lo que yo nombré ahí que no sean cristianos son los mormones el budismo el islam no mente el shinto porque esta es una información vieja ni una de las antiguas religiones que están pululando en Japón pero con eso le digo a usted que estos cristianos están peleando contra sí mismos yo creo en la palabra en el poder de la palabra hoy en día que tiene jesucristo porque nosotros le hemos dado poder que espíritu se apoderó de esa de ese pedacito ahí no sabemos pero si tiene poder pero de la forma en cual ellos están utilizando eso en cual ellos se proyectan en cual se tiran enemigo cualquier otra acepta religiosa no le dan paso yo no estoy de acuerdo hablando sobre ese mismo tema de evasión de falta de respeto me gustaría que usted tome un segundo y vea este video eso sucedió ayer con una hermana que se llama Karol Gunguna que parte de la marca de Ghetto Gagá no sé si usted lo ha visto Karol Gunguna Carolina Castillo Karol Gunguna ¿no usted sabe cuál es mire mire lo que le sucedió ella estaba ella estaba ayer haciendo unos baños y una cosa y mire lo que hicieron unos rabacucus unos cristianos llamaron a la policía y aparte que llamaron a la policía ellos empezaron a grabar y a reprenderlo a ellos en el momento donde ella estaba en la cueva haciendo su ritual ¿qué te opina sobre eso? y esos son cristianos mírelo ahí para que usted vea usted le llama cristiano a eso pero esos son un reguero de ignorante y estúpido falta de conocimiento falta ellos necesitan tocar la realidad de los hechos ellos llamaron hasta la policía mire a esa salda de animales usted llega y le busca la biblia y le busca éxodo y a levítico para que ella en génesis fue el primer sacrificio y fue de ser humano donde Abraham se le ordenó que sacrificara a su hijo en éxodo éxodo 20 23 y sacrificarás en los cautos tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciera que la memoria de mi nombre vendría a ti y te bendeciré o sea ya usted no hace eso y usted dice que cree en Dios pero no lleva los principios de Dios ellos llegaron oye con una falta y grabando no miren señores aquí unos satanitas y llamaron al 911 y de todo en Levítico no en Levítico no en el mismo éxodo 24 4 al 5 sacrificio ofrenda de sangre morseis 70 ancianos de tu aginta dieron a Dios diaria darás diaria a dos corderos de un año matarás el becerro y pondrás sangre en el cuerno del altar porque ellos no van a la vida que es el sacrificio que hacen los servidores espirituales lo mismo que manda la vida matar un animal si hay uno que le gusta la sangre dásela y si no darle la carne a los seguidores mientras que ellos agarran su carne le venden unos platicos de comida a 200 pesos y a 300 pesos en todas las esquinas nosotros las regalamos a mi no me pueden venir con pandeja ahora mismo déjeme decirle a usted dentro de lo que es el cristianismo ellos hay más religiosos presos por violación de niños que sacerdotes de vudú es que no ven que eso no es espiritualidad se han autoprogramado se han proclamado realmente se han programado en ese pedazo ahí y no miran ni a izquierda ni a derecha violan niños y violan niñas y siguen yendo a esa misma iglesia en nombre de Dios en nombre de Dios se atrevan hasta a defender al violador hablando de violaciones Dios mío yo tenía una información regal que yo Dios mío haga que yo no la encuentre porque está medio caliente este muchos seguidores hoy en día hablan de los congos de los atabales antes de en lo que yo voy buscando esta esta información déjame ver si yo hayo una información que yo tengo sobre espérate es una libreta que está tú sabías que eso que llamamos palo o atabales las etnias portadoras de las tradiciones conocidas como palo pueden ser reconocidos dentro de la cultura bantu el bantu viene del Congo y qué casualidad que donde más se toca atabales aquí es en Villamella en Villamella ¿por qué viene eso? en esa franja de ahí de los minas para allá la mayoría de negro la mayoría más grande eran congoleses y cabe resaltar que en Villamella también se centraba como cuando en la repartición de los negros ellos siempre eran Villamella que lo mandaban sí natural que deben entender también la gente que los villamecenses tienen su raíz africana o mejor dicho ya como Haití no queda más cerca haitiana eh diría que africana mejor dicho africana sí mejor dicho porque esa gente por ahí cuando hablamos de Haití estamos hablando de la isla correcto no estamos hablando de la república de Haití y esa gente lo hicieron llegar aquí exactamente eh bien cristiano atención eh necesito que coja su cuaderno y escriba estas informaciones para que no ande de animal por ahí eh ángel en inglés es una mezcla del antiguo inglés angel con una fuerte G y la antigua palabra francesa ángeles las dos palabras son derivadas del latín ángelus la cual quiere decir mensajeros la cual fue tomada del antiguo griego la palabra ángel puede ser préstamo oriental como mensajero persa montado las palabras ángeles son una omisión en la traducción de la biblia hebrea el término mal simplemente denota mensajero sin especificar su naturaleza en la vulgata latina el sentido se torna bifurcado cuando mal o ángeles se supone que denote un mensajero humano palabras como nuntivo o legatus son aplicadas si la palabra se refiere a un ente supernatural aparece la palabra ángelus ateo ellos les gustan nombrarnos ateo vamos a darle conocimiento de la palabra ateo ateo etimológicamente el término proviene del adjetivo griego adeos que significa sin dios en cualquier de los dos sentidos de no creer en uno o más dioses o de no venerarlos siendo la partícula negativa in o sin y deos dios el uso del término ateo en griego antiguo iba desde el uso del término sentido más o menos literal de no creer en los dioses o abandonado por los dioses hasta el sentido más metafórico como malvado infame impío degradado que se entiende en el seno de una sociedad profundamente teísta en la Roma antigua se utilizaba padecinar todos los que no creían en el panteón romano en particular a los cristianos le llegó claro estamos diciendo que los primeros ateos en masa fueron los cristianos cristianos bien aleluya se remangó sí aleluya aleluya romano aleluya latín en resumen alabada ya traducción completa alabada ya ve o ya ve jehová es una exclamación de jubilo muy común en la sagrada escritura que adoptó para su uso litúrgico el judaísmo y el cristianismo alelu del hebreo significa alabada laudate aleluya es una adaptación de la expresión hebrea aleluya que significa literalmente alaben ustedes allá ya es un diminutivo de ya que significa dios amén entonces amén en hebreo am significa es verdad según ellos la palabra amén en hebreo existía mucho antes 1440 1400 antes de la era cristiana que y min apareciera en los versos de homero 800 años antes de la era cristiana amén no aparece en el idioma griego hasta que se tradujeron los antiguos testamentos hebreos al griego oiga bien del hebreo al griego es posible que a su paso por egipto los hebreos tomaran amén del egipcio amón también está amón dios padre siglo 20 antes de cristo amón ra se acuerdan los muñequitos amón rey dios solar tutankamón a imagen de amón alabado sea Dios pero que bonito cuando usted tiene una información guardada y te puede desplegar y aparece en el momento idóneo ahora diablo en griego calumniador embustel difamador latín dióbulus viene de la palabra dióbulus será dióbulo vos tiene un parecido belcebu ese nombre casi ya no se usa cuando yo era muchacho no si se usaba mucho belcebu quiere decir el señor de la moza es el despectivo nombre que le fue dado en la biblia hebrea y en el nuevo testamento a un dios filistino el cual su nombre original ha sido resconstruido como bal sabú quiere decir bal el príncipe porque ellos quisieron malificar a todos aquellos dioses porque para nacer un nuevo dios deben enterrar a los otros a ellos les convenía demonio viene de la palabra daimon daimonio la palabra griega original daimon es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa carajo en religión ocultismo y folclore un demonio daimon es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta dependiendo beneficioso o maléfico por las aplicaciones de la lengua común en el helenisco lengua común son las lenguas que nosotros hablamos francés inglés capellano y bien lucifer ahí si es que me gusta mucho yo soy luciferiano lucifer interpretado de la palabra hebrea en isaía 14 12 esta palabra traducida hele ocurre una vez en la biblia hebrea y de acuerdo a kjb influenciado en el diccionario de strong concordance quiere decir el brillante la estrella de la mañana lucifer la palabra lucifer es tomada de la vulgata latina la cual traducida de la palabra hebrea quiere decir la estrella de la mañana el planeta venus o como un adjetivo de quien traía la luz ya que es la última estrella en apagarse en la mañana la última estrella que el sol opaca pues se dice que ella traía el sol para afuera la setuaginta la interpreta en griego como geósforos un nombre que literalmente quiere decir quien trae la mañana para las estrellas de la mañana carajo animales si tengo que insultarlos son muy burros satanás y quien es satanás todo el mundo lo conoce en la biblia satanás el primogénito de Jehová no fue el primero hijo de Dios si el primogénito porque en Jehová en Jehová eso es lo que él dice satanás ven acá de donde vienen de donde vienen le da una vuelta por ahí oye tú no te has fijado que Jehová es un hombre muy temeroso de Dios si como no es el creador de la niña yo soy creador dices ok vete púllalo pero no lo mate pero en su percepción hablando de Jehová y de satanás como satanás dicen mucha gente usando la metáfora que satanás traicionó a Dios en esa palabra llana pero Dios el supremo Dios el que sabe todo Dios el creador del universo como Dios no pudo percibir que satanás lo iba a traicionar y a donde en que día a donde dice la biblia que día de satanás lo traicionó eso es lo que dicen que satanás dio lo tú no estás oyendo ese pedacito vete púllalo pero no lo mate y va y le mata a todos los animales y vuelve con el mismo teo vete púllalo pero no lo mate y va y le da una lepra y una maldita va le quita a los hijos a la mujer todo ¿eh? ¿era satanás que lo estaba haciendo? ¿era la mano ejecutora? ¿no? ¿quién era que estaba enviando a hacerlo? ¿puedes tú desobedecerlo? no estos cristianos están medio locos de diversidad señores cristianos y todo y ahí hay encima de que tenemos una biblioteca gigantesca que le llaman Tía Wiki también hay un sinnúmero de personas que viven subiendo informaciones que se ponen a buscar informaciones al igual que usted y yo y son esas las informaciones más verídicas las que principiantes empiezan a buscar yo le aconsejo que busquen esas informaciones y las verifiquen que no crean en mi palabra como que yo soy un sabelotodo porque yo no soy un sabelotodo yo tengo una información ahí que ando loco por tirársela porque a mí me gustan los bochinches de esa clase yo estoy loco porque me llaman un día de que haga un debate ellos saben a quien llaman porque ellos llaman gente que no están preparadas mayormente para comérmelo con yuca hay algo que yo quiero tocar bueno ya para culminar nosotros debemos entrar en los asuntos de nosotros ya en lleno usted sabe que Abinadel usted sabe que ayer Abinadel dio un intimatio donde cerraron la frontera y a través del cierre de la frontera y con todos esos guardias y todos los militares de aquí de la República Dominicana fronterizo y no fronterizo están allí en la frontera o sea a nivel de comercio está cerrado me llegó la información que la alcaldía de San Pedro de Macorí gestión 2020 2024 un hermano espiritual de de San Pedro de Macorí específicamente solicitó un permiso ayer sábado ayer era que jueves 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 14 de septiembre y el licenciado el licenciado Rey Ramírez pospuso hasta nuevo aviso eso es permiso de la actividad de Gagá y de Prillé ¿qué opinas sobre eso? a mí me mandaron unos audios buenas tardes mi hermano Andy Andy está suspendida toda la actividad religios y cultural todas están suspendidas hasta el nuevo aviso ya hablé con la gobernadora hablé con con el general está suspendido a todos que nadie sabe cómo viene ese problema ni en la casa hasta los Prillé están suspendidos ya te sabes puede publicar que está suspendido hasta nuevo aviso su permiso del ayuntamiento se queda ahí hasta que usted vaya a hacer su actividad sea en un mes un año antes de que usted vomita su opinión yo opino que la decisión está bien porque usted sabe que es lo que está pasando en Haití y muchas veces a nosotros nos marginan dicen haitianos el diablo y que nosotros estamos haciéndole le estamos haciendo manifestaciones en contra de los dominicanos ¿usted la opinión suya? ¿eso fue un decreto o tiene que ver simplemente con San Pedro de Macorí? yo creo que tiene que ver simplemente con San Pedro de Macorí no sé no manejo la información porque a mí me llegó tarde y yo no me dio tiempo a indagar si es decreto pero yo no vi cuando el presidente prohibió nada de eso ¿y qué es lo que está pasando en Haití con una nación empobrecida apaleada en busca de comida no tiene un ejército tiene dos o tres gatitos de guardia de policía que no pueden ni con las bandas que están allá para tener una frontera y tal y que en máxima alerta es deseo de una guerra que ellos quieren por lo que buscan un contrincante que valga la pena para que pongan en acción a todas esas saltas de generales que tienen ellos el país que más generales tienen pero qué estupidez es la de ese gobierno es que no hay seguidor en esa administración que le diga a ese cabeza hueca qué es lo que está haciendo con este país pero sobre sobre la prohibición de los priyelos que haga ¿qué te opino? si ellos quieren que me tiren un camión encima pero yo así es que voy a hablar ya yo estoy pago ya he vivido lo suficiente y me he gozado lo suficiente mire ¿en base a qué? porque usted prohíbe algo tiene que dame algo ¿en base a qué? usted me prohíbe que yo pueda hacer un festejo porque sea de descendencia africana ¿las iglesias la prohibieron también? no ¿que no? no pero dice ahí todas las acciones religiosas actividades religiosas sí pero cuando usted sabe que aquí principalmente el gobierno mayormente siempre se refiere a un punto X que somos nosotros los religiosos nosotros somos los bullosos la iglesia no hace bulla o sea que tiene que ver con este festejo que se canta si se cantara en inglés no sucediera no sucediera claro que no eso es lindo usted se imagina usted canta 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 en inglés debe ser bonito no sucediera no sucediera entonces ¿qué te opina de eso maestro? nosotros somos muy cobardes yo sabía nosotros no estamos preparados para pelear por lo que nosotros queremos se acerca una contienda electoral señores es ahora que necesitamos remolinarlo y saber a quién vamos a poner a quién por quién vamos a votar vamos señores a juntarnos y vamos a erigir una junta entre nosotros mismos y vamos a formar nuestro propio comité sin ninguna alianza para cuando digamos vamos a votar por fulano es por fulano vamos a quitar fulano vamos a quitar fulano exactamente nosotros somos tantos más en condición de votar que el sector cristiano vamos a dar la palma dentro hay mucha iglesia ahora en antes era prohibido cada 15 metros yo creo tenía una iglesia ahora hay 4 y 5 juntas hay muchas iglesias pero según están ligados los dominicos haitianos los dominicanos y los haitianos dentro del gagasi mismos están en la iglesia exactamente es una mezcla igualita ah ya hablando en términos de mezcla de test si ok o sea que están los que están son cristianos son cristianos y no hay cosa más cristiana que los haitianos mi gente de Valtagracia si el haitiano es la persona más traidora a sus propias raíces esto es verdad el fudú le da la libertad y ellos lo traicionan y se van con el cristiano que lo estaba machacando y lo estaba picando yo entiendo que es una forma de mantenerse tranquilo y de que no lo molesten de que no lo molesten y lo tienen que miren mejor no lo tocamos si pues mi pregunta es me gustaría estar seguro de que la prohibición es nacional no es nacional es en San Pedro hasta donde tengo entendido porque yo sigo las páginas oficiales de todo el gobierno de la República Americana de todo y no he visto un decreto a nivel nacional para las religiones en general no lo he visto eso simplemente sucedió en San Pedro creo que fue por decisión de de la asociación la cual de general exacto porque el síndico el gobernador le había dado el permiso ya no no yo tengo una foto copia me enviaron aquí vía whatsapp y dice que se la leo ahora mismo dice aquí 23 de septiembre ¿verdad? no San Pedro de Macorí 14 de septiembre o sea fue ayer 14 de septiembre de 2023 distinguido después de un cordial saludo la finalidad de esta comunicación es para informarle que el permiso del gagá a dicho hermano queda suspendido hasta tanto decidas las autoridades superiores del gobierno central de antemano le pedimos disculpas por los inconvenientes pospuesto hasta nuevo aviso ayuntamiento de San Pedro de Macorí firmado por Rey Ramírez Acosta pues dice del gobierno central no no ellos están diciendo hasta que el gobierno central decida qué va a suceder en el vecino país o sea no lo especificó pero refiriéndose al tema base porque yo creo que los decretos no salen de San Pedro salen de allá entonces si 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 Abinadel o el gobierno central no emitió un decreto ellos no pueden hablar por ello él se está curando en salud diríamos nosotros porque usted sabe que ahora mismo yo lo veo así de ese punto ahora mismo cualquier cosa lo van a ver como provocación pueden verlo usted sabe como muchas veces el dominicano común muchas veces hay dominicanos que usted ahora mismo está haciendo una actividad y usted sale ahora mismo en la esquina miren doctoriano entonces yo diría que ellos están curando en salud en base en base a ese tema escucho lo que usted está diciendo entiendo un poco pero no lo comparte no porque mientras sigamos compartiendo la cobardía no vamos a llegar a ningún lado correcto ¿me entiende? ya que el gagá vuelvo y reitiro aunque fuera de Haití es algo que si hubiese sido de Haití no hubiésemos aculturalizado de la misma manera que nos aculturalizamos a celebrar a Santa Claus ¿de dónde viene Santa Claus? el suelo europeo y he creado en Nueva York en Estados Unidos con la Coca-Cola prácticamente entonces aquí este es un país donde usted encuentra aquí mismo en la romana hay emisoras que usted oye dos y tres horas de música pop en inglés y y blues y de todo lo que usted quiera oír ellos te la tiran en inglés exactamente pero hay si tú te atreves a subir aunque sea un budusito en una emisora de esas no hay problema te van a picar y te van a comer vivo ahora es que parece que el idioma inglés y las otras naciones hasta en chino que el dominicano no lo entiende suena bonito el único que suena rabalizado y feo el creol todavía esos grandes músicos haitianos que cantan compás que cantan tropicana y un sinnúmero de género haitianos ellos lo toman ah no eso es brujería muchos ignorantes sabe hay muchos dominicanos ocultos que saben que no y quiero usar esta plataforma para felicitar a un a un muchacho que se llama William Ramos que viene promoviendo el turismo haitiano me gustaría que usted cuando tenga un tiempo busque esa entrevista que él hace y esos viajes hacia Haití él coge una él coge él tiene como una agencia de viajes él ha creado una agencia de viajes y él muestra la realidad de Haití llevando a los turistas a los lugares bonitos como hay una playa famosa que se me olvidó ahora en Haití ¿cómo se llama la playa famosa de Haití? wow a mí se me olvidó él lo lleva a los sitios épicos de Haití y muestra la realidad de Haití por ejemplo hace un mes él estaba allá aún en la crisis el estado fallido que la gente está diciendo no vayan no vayan él va con un grupo él fue con venezolano americano y un sinnúmero de naciones diferentes y los lleva a Haití fomentando el turismo porque él dice que a través de los viajes de él ya hablando en palabras llanas comen más de 20 personas allí en Haití y que si los haitianos tuvieran oportunidad tal vez no hubiera la necesidad de venir aquí a la República Dominicana saludo mi hermano William Ramos señores síganlo en YouTube muchas bendiciones un dominicano bueno pues esa persona como él hay que aplaudirla sí 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 definitivamente porque están haciendo un trabajo magnífico excelente el trabajo de él y no me no porque usted esté ahí presente pero definitivamente le agradezco bastante a esta plataforma que nos ha dado la oportunidad de conversar con tanta gente a nivel nacional e internacional sí sí mire ahora mismo usted está viral viral pero viral tenemos gente quiero mandar un grato saludo a mi hija a mis hijos saludo saludo merci Andrea Ashley Joel Najee y a todos everybody espero que todos vean la entrevista para que se descanse y estén felices con su padre ay mi madre señores que bonito que bonito si se lo hubiera dicho el creole es feo definitivamente maestro ¿cuántos idiomas hablamos? ¿cuántos idiomas hablamos? ¿cuántos? mira mis hijas cuando yo estaba allá un día yo fui a al médico con ellas dos y mis hijas no se criaron conmigo como se criaban los muchachos que tú los dejabas sentados y brincaban sí y los dejé sentados en la sala de espera y digo espéreme ahí sentado y salí para afuera no me acuerdo a qué y se quedan ahí sentados jugando entre las dos y le dice una mujer que es panameña se quedan mirándola así como que dice ah ¿de dónde son ustedes? y ella le dice yo soy dominicana nacida allá porque yo venía inculcándole siempre sus raíces mami tú eres de padre dominicano y con una parte de haitiana porque tu papá es mitad haitiano y mitad dominicano mi apellido mi apellido pertenece a la línea de Cuadre Buqué que le llaman Buitis de ese lado de parte padre mi apellido de parte madre es Laureano hay un apellido que mi mamá nos lleva saluda doña Ramona Laureano saludo hay un apellido que mi mamá nos lleva que es Guzmán de ahí del 50 ese apellido era Guzmán Guzmán parece que entre los Guzmán se casaban Guzmán del otro lado del río y Guzmán de este lado para esos que se casaban vivían cerca porque hay uno que dice Guzmán Guzmán entre los Guzmán y los Laureanos de aquí del 50 y de Chabón toda esa gente son familia ok definitivamente yo llevo con orgullo todos mis apellidos no soy muy alegre pero ya lo llevo con el Guzmán ese como quieran que no es suyo como quiera a mi como quiera pero el Britice es el que le gusta lo llevo con orgullo también esa gente una parte son de la montaña otra parte son de ahí de Cuadebuqué son abogados jueces gente conchelito que gente como yo no visitarían ok ya te sabes pues entonces señores el día está hecho me voy a despedir con una sola frase se acercan las elecciones necesitamos saber por donde vamos a ir nosotros todavía estamos buscando y esperando a ver para inclinar la balanza por el lado por donde nos vamos a ir eso es así y definitivamente nosotros vamos a llamar la atención eso es indiscutible así que Francia Ascensión con cariño sabes que te quiero bueno señores yo te escucharon recordándole a ustedes la playa que él visita en Haití se llama Labadí Labadí yo la he escuchado bastante Labadí él también lo lleva ya al palacio de Citadel y unos lugares épicos que lo turismo o las personas que promueven esa historia negativa de Haití no la menciona saludo una vez más nuestro ya que parte de nosotros también aún siendo dominicano nato William Ramos señores ya ustedes saben esto es Ghetto Gaga gracias Ramón Britín por siempre darnos la oportunidad y nos despedimos señores despídase usted bueno pero que yo voy a decir es una fanaticada tan hermosa que tiene a veces se meten en mochinche como toda la familia de la targracia que gente que le gusta en el mochinche pero eso es lo que mantiene la página viva correctamente hay que dejarlo a veces que se despedacen por rato exacto y los otros días cuando usted estaba hablando sobre ese asunto de bleu bonita palabra gracias definitivamente muchas gracias necesitamos siempre alguien que interceda entre nosotros usted tiene esa plataforma y para algo necesita y positivo y positivo para eso ya que a veces la mayoría de esos antiguos viejos no han evolucionado y se quedan en ese tenor hoy en día ya el gagá no es para pelear el que echa un gagá a pelear ¿no es la comando ayer? ayer tocábamos ese tema el que echa a pelear un gagá es un cobarde usted tiene un problema con fulanito llámelo ¿cómo debe echar a alguien que eche el pleito suyo? no llámelo dígale fulano a mí no me gustó eso que quiero ver vamos a sentarnos ahí y vamos a beber un café y después del café si de ahí no estaba trompado vámonos pero no quiere echar 20 mil gente a pelear ¿por qué razón? eso se acabó eso vino de allá esa influencia de Haití en antes se peleaba y se moría uno en gagá y se quedaba muerto en antes ahora van todos presos amarrados todos amarrados yo estoy de acuerdo que si dos peleen agarren a los dueños de gagá y les quiten los permisos de hacer gagá por un tiempo largo e indefinido porque yo tengo yo yo ¿cómo evitar que mi gagá pelee? yo no sé otro pero yo sí y yo tengo mis amigos que tienen gagá que puedo enfrentarme con ellos de ahí a ahí musicalmente hablando musicalmente hablando y hasta con magia lo que sea se me ha chiqui para leer sí se me ha chiqui para leer langage no es que porque tú me tiraste un polvo yo te voy a guardar rencor por eso porque eso es lo que pruebas no porque eso es lo bonito lo bonito de un gagá que tú me tiras un polvo yo no puedo levantar los pies y tú vengas con lo que tú tienes venga papá papá o me dejes amarrado ahí eso se habla el año entero el año entero el gagá de fulano pasó por ahí dejó a fulano amarrado oye no pudo mover un solo polvo eso es lindo para después de que querés de que estás hablando chilena en un reguero de alma no 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 olvídese con cariño bueno señores ya ustedes saben esto es esto muchas bendiciones a cada uno de ustedes ay vamos pues o no tío tío no 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 CC por Antarctica Films Argentina